¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto, ahora que tengo esto, podría coger así, me hago yo asá, bien, y cojo uno, dos, y cogemos así, genial, ahora me cojo aquí, y wepale, 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 y wepale, se nota la cantidad de tiempo que he estado jugando, y bueno, ya hace, buah, no sé cuántos meses que llevo en survival 1.3, y ahora survival 1.4, y bien, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Vamos a coger aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ahora mismo aquí, uno, dos, tres, cuatro, bien, tenemos dos stacks, nueve, bien, vamos a coger una poquita más, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, muy bien, vamos a venir aquí, y me falta un stack de pólvora, también, ¿qué hace mi gato? Eh, ¿qué hacía mi gato? What? ¿Qué hacía mi gato? ¿Estaba haciendo pis? Bueno, mi gato hace pis, chicos, bien, vamos a dejar esta pólvora por aquí, eh, vale, vamos a venir por aquí, genial, perfecto, bien, vale, perfecto, por aquí esto, por aquí esto, así, asá, bien. Wow, chicos, madre de pólvora, ahí, es que, es que es una burrada, chicos, de pólvora, a ver, que lepardus te he traído aquí para que no molestes, o sea, no sé, me está molestando. Vale, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vale, y esto por aquí, perfecto, eh, chicos, ¿por qué no me va el crafteo? Es que, jolines, lo pongo siempre todo mal, bien, esto por aquí, por acá, bien, bueno, 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 no sé cuánta TNT, chicos, tengo tres stacks, cuatro stacks y nueve, madre de God, y seguro que si me vengo por aquí, va a haber más TNT de otras pirámides que me he encontrado últimamente, de dos, madre de Dios, chicos, madre de Dios, es increíble, increíble toda la TNT que tengo. Muy bien, pues, ahora sí que sí va a pasar un poquito de tiempo, chicos, porque tengo que planear bien las cosas sobre el proyecto Terra, no sé si lo quiero hacer ahora mismo, si no, vamos a dejar esto por aquí, esto por acá, y nada, chicos, eso, el proyecto Terra es algo bastante bonito, bastante chulo, la verdad, y vamos a dejar por aquí, que quería dejarlo aquí, y así, chicos, seis de ladrillo de piedra decorativo, casi es lo más valioso que tengo aquí y aquí, o sea, personalmente yo creo que es lo más valioso y lo más difícil que tengo de pillar, yo creo que sí, eh, que, bueno, una calavera de esqueleto Wither, bueno, una, no, no, no son muchas, porque yo he llegado a tener catorce o doce o no sé cuántas, y eso, chicos, nada, voy a ver si preparo bien las cosas, y ahora nos vemos, mmm, me parece que al final voy a hacer el proyecto Terra aquí mismo, la verdad es que, mmm, mmm, tal vez al final decore todo esto por aquí, la verdad es que, hombre, aquí algo así, mmm, no sé, a ver, vamos a ver, eh, eficiencia 4 y rompibilidad 3, bien, vamos a recoger aquí un poquito de dirt, por aquí, por aquí, vale, perfecto, vamos a hacer una montanita artificial, vale, es lo que vamos a hacer, eh, antes de empezar realmente con el proyecto Terra, que no voy a terminar hoy, vale, no voy a poder terminarlo en el capítulo de hoy, porque, porque es que es imposible, además he estado recogiendo materiales para la granja de, de mobs, ya que dijisteis la mayoría que queríais el proyecto Terra, eh, había muchísima gente que, eh, que quería la granja de mobs, y claro, no, no voy a dejar a los otros sin la granja de mobs, entonces, lo que voy a hacer es, en los capítulos voy a estar trabajando en esto, y en segundo plano, eh, voy a estar recogiendo materiales, incluso construyendo la, la granja de mobs, pero bueno, esto espero terminarlo pronto, entre comillas, vamos a seguir recogiendo un poquito de dirt, mmm, lo que me mola es que está aquí en la jungla, y va a quedar bonito, vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí, vamos a ver, así, perfecto, un poquito más, un poquito más, chicos, hay que eliminar un poquito más, mmm, lo que no mola es que se está anocheciendo y no molaría que me estropeasen por aquí lo que estoy haciendo, por lo tanto, me voy a ir a dormir, chicos, y nos vemos cuando tenga todo esto recogido y terminado, ¿vale?, hasta ahora. Bien, esto parece una montanita, más o menos, estoy quemando un poco la jungla, y tengo este laguaki que me está atronando mucho, por lo tanto, hora de musiquita, ¿vale?, y vamos a trabajar un poquito. Bien, chicos, paramos un momento porque me voy a ir a por un casco y una pocioncilla, y seguimos ahora. Y ya estamos de vuelta, chicos, vamos a dejar por aquí unas cosillas que he recogido, por aquí todo esto, por aquí esto, esto también, eh, bien, una pocioncilla de visión nocturna, muy bien, y como veis traigo un casco bastante, bastante interesante, que me va a ser muy útil para hacer tareas que estaba haciendo por aquí. Y para que veáis el timelapse un poquito mejor, voy a tomarme una poción de visión nocturna. Vamos al tajo. Vamos al tajo. Bueno, 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 bueno. Me parece a mí que, mmm, esto empieza a tener un poquito más de elegancia, ¿vale?, he quemado un poquito la jungla, como habéis visto en el timelapse, pero vamos a quemarla un poquito más porque me parece insuficiente. Vamos a quemar por aquí, a ver, aquí, aquí, vamos a quemar este arbolito, vamos a subir así, así, y vamos a quemar, vamos a ver, quémate, 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 quémate. ¿Cuántos usos tiene esto? 10, vale, uno por aquí, otro por aquí, uno por aquí, vamos a quemar, bien, 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 esto, vale, genial. ¿Cuántos usos tiene? Le quedan cinco usos, uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, le quedan dos, creo. Vamos a ver, en efecto, dos usos. Eh, vale, que me quemo. Vale, dos usos, hay que hacerlos bien, uno por aquí, eh, vale, perfecto, y el otro mismamente aquí, anda. Y el uso cero, tenemos el uso cero, eh, ¿qué hago yo con el uso cero? Quemo a este cerdo. ¡Hala! ¿Cumplirá el mechero su función? ¿O sería el cerdo un intento? No, no, ahora me comeré estas tres churretas, chicos. Vamos a coger por aquí, ¡epale! ¡Qué susto! Vamos a ver, parece que se va a hacer de noche de un momento a otro. Vamos a ver, ¿qué te haces de noche? No, sí, no. Vale, genial. Eh, toque de seda, ¿funciona con esto? No, en verdad, coge semillas. Eh, esto por aquí, vale, vamos a empezar a dejar cosas. Esto, 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 vale, vamos a ponernos esto por aquí, bien. Eh, perfecto, vamos a ver. Eh, bien, si esto es cero, cero, vamos a comprobar si esto es cero, cero. A ver, esto es, eh, cero, cero y cero, eh, cero, o sea, justo este puntito de aquí es cero, cero, vale. Por lo tanto, yo si hago así, esto así, esto así, esto así, esto así, esto así, y le meto un cañonazo, eh, claro, voy a necesitar algo de, de munición. Bien, vamos a ver, ahí quema un cañonazo, uh, eh, vale, vamos a ver qué es lo que ocurre, bien, eh, vale, perfecto, vale. Bien, vamos a recoger esta flechita, vale, y he abierto un boquete muchísimo más grande de lo que quería, chicos. Eh, muchísimo más grande, pero, pero tampoco tan grande. Bien, vamos a ver, vamos a picar hacia abajo, y vamos a poner aquí unas pocas teletes más. Así, 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 vamos a ver si se hace un buen boquete lateral, bien. Eh, vamos a picar aquí, perfecto, y vamos a darle caña. No, 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 así no, vale, eh, perfecto. Eh, 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 quiero salir de aquí, quiero salir de aquí, no, 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 no. Uy, 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 qué poquito ha faltado. Vamos a ver cómo está esto ahora. Vale, abierto un boquete aún más grande. Muy bien. Mmm, mmm, vale, vamos a ver. Eh, la verdad es que explota muchísimo terreno, bien. Más de lo que quería todo el rato, eh, o sea, estoy buscando otra forma, chicos. Eh, mmm, mmm, bien, vamos a ver. Voy a empezar por aquí, chicos, voy a hacer aquí una forma, ¿vale? Voy a buscar el punto cero antes de nada. Eh, cero, eh, cero, vale, cero, eh, vale, vale, este es el punto cero. Bien. Eh, vamos a subir por aquí, vamos a subir por aquí, 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 perfecto. Vale, y, eh, vale. Bien, y ahora sí que sí chicos Eso, que voy a hacer una formita Y ahora nos vemos Bueno, 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 bueno Esto me ha llevado un buen rato No sé si media hora o no sé cuánto tiempo Pero la verdad es que Quita mucho tiempo hacer Una de estas cosillas Y bueno, vais viendo Cómo va formándose Aquí una estructura ¿Vale? Esto me va a llevar Muchísimo, muchísimo trabajo chicos Y voy a necesitar Muchas más cosas de las que pensaba ¿Vale? Porque cuando he explotado La TNT he pensado Hola, 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 la he liado Me he pasado muchísimo, sin embargo Ahora estoy viendo que ha sido Realmente poca la explosión Que necesito, incluso la montaña Que había quitado, voy a tener que Quitar muchísimo más, es más Ya está empezando a quitar porque como veis No me llegaba aquí esta zona De cristal, y la verdad es que Me va a quedar aquí algo bastante, bastante Chulo, o por lo menos eso Creo yo Vamos a poner aquí una torchita Otra por aquí, otra por aquí Y otra por aquí ¿Vale? Como veis es totalmente simétrico Que es lo complicado de hacer en Minecraft Es hacer una Una simetría Es muy, muy Complejo y difícil Y además si quieres que te quede Una buena decoración Es aún más complicado Y aún más complicado si estás jugando Con el texture pack normal Por lo tanto Esto va a ser muy, muy difícil De que me quede algo bonito Y chulo Bueno chicos Pues voy a seguir por aquí Trabajando un pelín más ¿Vale? A ver que consigo hacer Yo no creo que pueda avanzar Muchísimo más Porque esto Ya os digo Es muy, muy lento El proceso de construir Esta estructura Que bueno Supongo que algunos de vosotros Ya sabéis que estoy haciendo Pero Dudo mucho Que sepáis las dimensiones Que va a ocupar Bueno Pues he hecho otra capa chicos Lleva muchísimo tiempo Hacer cada capa ¿Vale? Vamos a ver Vamos a hacer esto por aquí Vamos a coger Esto por acá Esto por aquí Perfecto Y como veis Quedaría algo así La verdad es que Está empezando a quedar Bastante chulo Bien Así Así Esto por aquí Anda Uno de dirt Genial Vamos a comer una churetita De cerdo Y me parece a mi Que vamos a quitar esto de aquí Vamos a ver Esto es Esto es Sigtouch ¿Vale? Y Sigtouch Por ahí ¿Vale? Ahora iré a recoger eso Bien Vamos a volvernos a cambiar el pico Perfecto Eh Y me parece a mi Que Ha sido un capítulo Bastante complicado De construir esto Por lo menos para mi chicos Vamos a darle un poquito Más de emoción O bueno Espérate Voy a ser un pelín más prudente No TNT no Se ha caído Vamos a recogerla Perfecto Y ahora a ver si Desde aquí No explotase nada De la zona de arriba Ojalá tenga suerte Me caches en la mar Y tengo un ocelote ahí encima En serio Shhh Chicos Me lo cargo Vamos a cazar Vamos a cazar un ocelote Chicos Vamos a cazar un ocelote A que A que me lo cargo A ver Espera 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 Vamos a ver Desde aquí Desde aquí me lo cargo Fijísimo Vamos a ver Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Ahí Wale chicos Hemos cazado Tenemos comida para esta noche Tenemos comida para esta noche Bien Hola y me caigo Vaya Vamos a subir allí arriba Así Vamos a ver si consigo reparar La zona que he roto Vale Bien A ver que es lo que he roto Esto así Esto así Esto así Es que el cristal es demasiado frágil Para mi gusto Vale así Perfecto Vamos a comer una chuletita más Vamos a venir aquí Y vamos a reventar Una TNT A ver A ver si consigo Reventar unas pocas TNTs más Pues mira Vale Aquí Que voy a reventar yo Unas pocas Así 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 Bien Y chicos Me parece a mi que Basta por hoy Porque Buah No he hecho casi nada Pero he hecho también una burrada Vale Y nada Espero avanzar muchísimo La semana que viene Vale A ver que Que consigo hacer Y que no consigo hacer Y nada chicos Espero que os haya gustado mucho Este episodio Y hasta otra Y la semana que viene Continuaremos con el proyecto Terra Mmm Espero que esté bastante más completo De lo que está Ahora mismo Mi flecha ¿Qué opción vas a elegir? ¿Qué opción vas a elegir? ¡Hum!